Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Las Vegas ya tiene una fecha para celebrar su Gran Premio Fórmula 1 en el año siguiente, o sea, 2023 y bueno, como sabemos, la competencia nocturna del Gran Premio Las Vegas ya tiene fecha preliminar entre los días 16 y 18 de noviembre del año 2023 y bueno, sería unido a un final de temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la Fórmula 1 ya tiene una fecha preliminar para uno de sus nuevos trazados en el año 1023, el de Las Vegas y bueno, será el fin de semana entre los días 16 y 18 de noviembre, penúltimo el penúltimo de la temporada que era unido junto con el de el Gran Premio de Abu Dhabi como ya es tradición para cerrar el año en el desierto de Oriente Próximo y bueno, a principios de este año la Fórmula 1 y Las Vegas cerraron todos los acuerdos y permisos necesarios para utilizar las calles de la de esta ciudad estadounidense y hacer pasar su monoplaza por la zona más turística, una carta de intención de Liberty Media de extender la competición a más rincones del mundo y bueno la carta 17 páginas se publicó a través de las cuentas de redes sociales y su veracidad fue corroborada por Adam Stern en Sport Faciness Journal con la autoridad de convención y visitante Las Vegas, la agencia gubernamental que comercializa eventos en esta ciudad y bueno, la carta está fechada para el 28 de marzo la masiva revela la fecha prevista para la competencia inaugural del año siguiente, el 18 de noviembre, una semana antes del fin de semana de acción de Gracia de Estados Unidos será nocturna por las calles de la ciudad y con un contrato que se extiende hasta el año 2027 por tanto abre la puerta que será la penúltima ronda de la siguiente temporada en la carta queda escrito que se comprometen a mantener este mismo espacio fin de semana durante los 5 años y el cronograma de la competencia nocturna planificada para que la actividad finalice como muy tarde a las 1.30 de la madrugada hora local de Estados Unidos y bueno, el documento también establece los términos comerciales del evento así como la base para la construcción y mantenimiento del circuito sin embargo no cubre los planes para el pit permanente y la instalación de control de carrera y bueno, se tendrá que esperar si al final se mantiene esta fecha o se cambia para acercar la cola del Gran Premio de Austin por el mes de octubre y bueno, lo que está claro es que habrá Gran Premio de la Vegas hasta la temporada 1027 y será otra batalla nocturna entre los mayores casinos del mundo y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chao y bueno, si es recur relocixado y bueno, bueno, lo надо tomar y bueno, lo faré y voir, está pronto y bueno, lo hago